Último córner Se la sacó de la cabeza Se la sacó de la cabeza Festejo de los chicos de Argentina Gabi Bajo de los chicos de Alumni Terminó la partida Campeón argentino Bajo de la lluvia Bueno Vamos saliendo No sé si Paco lo ha hecho Vamos, vamos, vamos Bueno, mantinó la argentina Y se terminó el fútbol en 25 años Bueno, a la entrega de los trofeos de las medallas Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos